¿Qué tal mi gente? Soy su amigo Ernesto Tapia y en esta noche acompañado por mis amigos de la banda Nueva Generación Parientón El boletito Culiacán Sinala, mi viejo, le presentamos este tema titulado No Soy de Pleito, de las composiciones Ahí se lo enviamos mi viejo, márcale mi compatito No Soy de Pleito, soy buen amigo, tengo amistades de mucho aprecio Las falsedades no van conmigo, ni por los míos, yo pongo el pecho Era muy pobre cuando empezaba, pero que a gusto me la pasaba Hoy del trabajo me la navego, y más a gusto que me la llevo Desde un poco lo ando generando La vida es luna y no sé hasta cuándo Soy el respeto, pa' que respete Y soy derecho, nunca me rapo Vivo mis días, voy a mi modo Si así les gusta, si no, ni modo De vez en cuando una borrachera Y en todo el rancho la banda suena Bailan los cuatro y así se la lleva Y eso es mi viejo Arriba Chiquito, paréntesis Me gusta crear a los animales Un buen caballo pa' que nos bailen Ya sea por cielo o entre los mares Viajo seguido, pa' relajarme No doy el hombre por ser discreto El vivir existe y eso es muy cierto Un sueño mío y el movimiento No se termina y pa' que les cuento No ha sido fácil este camino Igual fallamos y aquí seguimos Altas y bajas pa' que quedarnos A paso firme voy caminando En la familia lo más sagrado Y los retoños que Dios me ha dado Son mi motivo, son mi alegría Hoy tengo todo lo que yo quería Y aquellos tiempos nunca se me olvidan No se de pleito No se de pleito En el fleita Peleito Que yo quería